Anos Acércate salchicha, te comeré con tomate Tomate pero unas vacaciones Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro Ay el bigotito pobrecito se latinó la cara Ah no, así era desde chiquito Yo tengo el brillo soy como la luna brillando hasta el oscuro Recuerden enanos, ya sé dónde viven Sí, en tierra firme Botejón Oh, 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 vuelve cuando quiera, barrigón No me pidas vueltos Si tú nunca me prendaste Tengo un machucado plano Adiós, gordito